Sigue la revolución de los medios de pago, ahora debutan oficialmente en Chile los pagos mediante un código QR que se ejecuta desde el teléfono celular. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta el servicio? Veamos la nota de Daniela González. Paola escaneó el código QR de los juguetes chucao y listo. Lleva regalos para sus hijos. Y uno anda más con el celular que con la tarjeta, entonces mucho más rápido. Un método que ya existe para las compras por internet, ahora suma las tiendas físicas. Las empresas tendrán los códigos QR impresos y los clientes, a través de una aplicación instalada en el celular, podrán comprar en solo dos pasos. Primero, hay que instalar la aplicación, luego escanear el código y listo, se realizó la compra. Si esto, como dijeron, no tiene costo, no tiene comisión, yo me cambio. Mucho más cómodo que la tarjeta física, que el plástico. Voy a dejar la billetera en la casa y ya se acabó el tema de que te la pueden robar. Son 100 empresas en Santiago y 30 en regiones las que actualmente están utilizando este método. Sin embargo, Mercado Libre espera que se masifique. En otros países ya funciona. Por ejemplo, en Argentina, en un año de implementación ya van más de 8 millones de transacciones y 300.000 locales la utilizan. Las empresas no pagan ni una comisión por el procesamiento de tarjeta de crédito, ni un costo fijo por un dispositivo, porque es un papel, digamos, QR pegado, ni un arriendo mensual por usarlo. Así que es literalmente totalmente gratis, tanto para las empresas como para el consumidor. Y en camino a la democratización del pago virtual aparecen otras empresas. Y la transacción se completa. Pago Fácil se une a las variadas opciones de pago que hoy ofrece el mercado. Además, permite a las personas que recién están comenzando sus negocios online cobrar a través de un link. También para quienes no cuentan con tarjetas pueden pagar en efectivo a través de cupones que se depositan en multicaja. Puede de forma muy fácil generar enlaces de cobro, links que puede mandar para que la gente con un solo clic ya tenga disponibles diferentes medios de pago y pueda elegir cómo pagar. Ahora son los usuarios quienes pueden escoger entre diferentes métodos cómo pagar y quizá en un tiempo más incluso las tarjetas queden en el olvido.